El Pintazo El Pintazo El Pintazo Multimano y el árbitro marca tiro libre Juega rápido el libre Están ganando fácil la pelota Va a jugar al fútbol con las manos Puede meter la pelota al área Madueña Qué bien como soñó el defensor Oribe Peralta Se van acercando Viene la oportunidad clara Y así de rápido todo termina en nada Detiene la posibilidad de ataque Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Se marca la falda Tiro libre Ori Peralta Paúl Aguilar Rodríguez Uribe No puede controlar el balón Entra en zona de peligro Muy bien El defensor ha salido directo la pelota Uribe Peralta Uribe Se están prestando la pelota Nada más Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Servi le pega Muy bien La ha tapado Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Es contento de lo que ella En el jugador Y quizás tenga una Ha llegado la pelota Pero no ha de controlarla Así en la defensa Sin quedarse con la pelota Muy buena entrada La pelota al costado Madueña Luke De Jong Mala entrega del balón Aquí puede haber una oportunidad Muy buena pelota Buen disparo Ibarra Le envía Gol Es el gol que lo pone en ventaja Este sí que le pegó fuerte Además le salió como a él le gusta Allá abajo Y a un costado Donde más le dura el arte Arranca nuevamente el partido 1-0 Martin Cauteruccio Todo el elote en la barrida Rodríguez Paul Aguilar Paul Aguilar Epa Este buena Ha mandado la pelota lejos de su área Ori Peralta Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Bueno Parecía buena Y termina todo en nada Madueña Iván Marcones Martín Cauteruccio A tirar la pelota por afuera Qué fácil lo está superando Muy buen valor vacío Está mandando al área Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro Ibarra Rodríguez Luchten Están ganando fácil la pelota Enzondría Madueña Adriel Drete Buscando el costado El balón está suelto Uribe Luch de Jong Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Que parece le pegó Con un huaracha Más fácil para el defensor Paúl Aguilar Quizá por acá Encuentra la oportunidad Se viene el centro Y la pelota es para el defensa Pasa momentáneamente El peligro El van al córner Valdés Ha hecho un esfuerzo enorme Para elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Se jugarán tres minutos más En este partido Buena la entrada La pelota sigue suela Se van acercando Viene una oportunidad clara Peligro Peligro Se viene un cinturón Llega a cortar bien El arquero Y el árbitro Dice que hasta acá Llega la primera parte De uno a ciro Todo listo señores Para el arranque De la segunda mitad Tienen la pelota Ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Entra el jugador Y quizá tenga una Cuánta posibilidad De generar algo Ahí metiendo la pelota Le roba la pelota Al rival Muy bien Por la defensa Martín Cauteruccio Y se quita la marca El centro Que cae en la defensa Ha pegado la pelota En un defensor Se va a correr Marito Y se le van a acercar A mostrar una trajea amarilla Bueno Creo que se pasó un poquito Y se la merece Ha llegado Muy bien Para despejar el balón No logran pasar Bien la pelota Oribe Peralta Ahora es el contrario El que tiene la pelota Silva Pase va Pase Viene Nadie los detiene Valde Palarco Y con ese gol Estaría empatando Bueno Ya vendrán más oportunidades Rafael Baca Iván Marcones Le queda Todavía media hora El compromiso Se hace Zona de ataque Y le pega La pelota Ha fallado En el disparo En el empate Que no llega Qué oportunidad Qué oportunidad más clara Duc De Jong Muy buena pelota Pierde el control del balón Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios El plantel El plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O que lo ve cansado Simplemente Un jugador sobre el sepe De evidente Lesión muscular Se acerca Y crea el higro Queda la pelota Sutaquí No quiere Transporta La pelota Zona de ataque Bonito pase Con comba Y todo Esa pelota Es para el arquero Qué fácil Y ahí vemos Los porcentajes De posesión De pelota Vaya parejito Que han estado En todo En 20 minutos Se termina Todo Aquí puede Haber una oportunidad Le saca La pelota Que sigue libre Esa pelota Por el costado Pierde la pelota Con el rival Hernández Iván Marcone Entre zona de peligro Si no saltaba Lo partían En dos Para quedarse Con el balón Ahí es donde Ahí va la pelota Acaba de perderse El gol Ya vendrá otro Se podrá venir Desde el banco Un cambio Que modifique La acción amiga Del equipo Para esta Segunda parte Lleva la pelota Zona de peligro En abrir esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque De John Y el portero Que ha volado Para quedarse Con el balón Uribe Ha sido buena La entrada Pero no sale Con la pelota No consigue Robar el balón Y será lateral ¡Epa! Este buena Este equipo Está contando Con el apol De su público Para empatar Aún Queda tiempo Está claro Que el calor Del público No siempre Ayuda a empatar Los partidos Pero Lo están intentando Martín Cotteruccio Cerex para la pelota Después de la entrada Rafael Baca Entra el jugador Y quizás tenga una Era falta Pero el árbitro Lo deja seguir Fenonal Rafael Baca Se le ha escapado La chimomba Siga jugándose El árbitro Y así le pega La pelota ¡Gol! Uno más Para que la ventaja Sea aún más clara Imposible Casi remontarla Y ahí cagó el Mario Como para hacer La alegría mayor Pero que tengan Un poco de respeto Con el rival Y les cayeron Varios a los otros Sí, era La guindita Que le faltaba Al postre Este gol Tampoco va a significar Mucho Pero sí Una gran golea Y por ahora La pizarra Dos a Ciro Levantan El cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Rodríguez Rodríguez Se van acercando Viene una oportunidad Clara Adrián Alté Y hoy se queda Con la pelota Con mucha facilidad Centro que queda En el portiro Pitoso final Dos a cero Es el triunfo Y ¿Qué pensar Fue un muy buen partido Ahora toca el festejo Y mañana Volver a empezar Será interesante Ver como los medios Califican el día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a festejarlo ¡Gracias! ¡Gracias!